¿Cómo funciona el filtro de Inception? Tiene este crafteo de aquí que se hace con una Nether Start, 4 ojos de Lent y 3 diamantes y la Upgrade Base que se hace de esta forma. Entonces, ¿para qué sirve la Inception Upgrade? Pues básicamente nos permite tener una Backpack dentro de una Backpack. Solo lo podemos hacer una vez este proceso, es decir, no se puede tener una Backpack dentro de una Backpack dentro de una Backpack. Solo podemos tenerla en una vez. Entonces vamos a poner aquí el Inception Upgrade y lo que básicamente podemos hacer es guardar una Backpack. Antiguamente no se podía. Aquí no me deja. Entonces, como veis, podemos vertir distintas Backpacks que van a estar actuando como almacenes. Si os estáis preguntando si individualmente estas Backpacks pueden tener Upgrades, como por ejemplo un Stack Upgrades Tier 4. Vamos a probar primero el Magnet. Voy a dejar el Magnet ahí. Esta Backpack teóricamente tiene el Upgrade de Magnet y lo que voy a hacer va a ser tirar este Stack Upgrades y ver si lo recoge y efectivamente funciona. Es decir, que no solamente tienen los Upgrades, sino que encima funcionan. Y además, como veis, funcionan como inventarios. Obviamente los podemos filtrar y ponerle todos los Upgrades que nosotros queramos a individualmente cada una de las Backpacks que van a ir dentro de la Backpack definitiva. Y podemos llegar a tener una Backpack... Bueno, una Backpack llena de Backpacks. Así que nada, así es como funciona este filtro. Espero que os haya gustado.